Dentro del desarrollo de nuestra actividad pudimos contar con un ponente en el cual nos acompañó resaltando estos grandes valores que lleva nuestra buena docencia Poli. Tuvimos unos momentos muy emotivos donde nuestros familiares recordaron esa importancia del desarrollo, la responsabilidad y las acciones de nuestros profesores. Uno de los objetivos más importantes de nuestra bienvenida de profesores era dialogar acerca del liderazgo colectivo y cómo este se refleja en la impronta de nuestros profesores Poli, dejando esa huella no solo en nuestras acciones académicas sino también personales y a futuras metas para nuestros profesores. Estos eventos me parecen importantes, necesarios y enriquecedores para los profes y para toda la comunidad Poli en general porque nos permite conocer las apuestas institucionales, los proyectos y bueno, contar con todos y todas para lograr esas metas que tenemos como institución, como universidad. Vale la pena. Bueno, hoy fusionamos una historia de vida con un aprendizaje que se compone en cuatro partes que son la conciencia colectiva, lo que lleva a un liderazgo colectivo desde la conciencia transpersonal. Quiere decir que actuando conscientemente asumimos un liderazgo transformacional. Y luego, pues en últimas la empatía que es lo que nos lleva a desarrollar y desenvolvernos como comunidad y por último la felicidad laboral y personal. Tuvimos momentos gratos, tuvimos momentos emocionales en los cuales compartimos y donde siempre resaltamos que nuestros profesores son nuestro orgullo Poli.